Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Con una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Coca para todos Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor La pobre de mi madre Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malay a los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa No fueran causa De mi penar Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Vuelve a alegrar Vuelve a alegrar